La vejez riego, Fernando, y con él ya una paz que hoy logramos disfrutar. Se durmió el tambor, Fernando, pareciera que fue ayer que lo vivimos tú y yo, y en tus ojos vio aún aquel orgullo que refleja tu valor. Algo había alrededor quizá de claridad, Fernando, que brilhaba por nosotros dos en protección, Fernando, no pensábamos jamás temer ni echar atrás. Si tuviera que volverlo a hacer, lo haría ya, Fernando. Algo había alrededor quizá de claridad, Fernando, que brilhaba por nosotros dos en protección, Fernando, no pensábamos jamás temer ni echar atrás. Si tuviera que volverlo a hacer, lo haría ya, Fernando. Y si tuviera que volverlo a hacer, lo haría ya, Fernando. Si tuviera que volverlo a hacer, lo haría ya, Fernando.